En este video vamos a observar cómo crear una reunión utilizando el cliente de escritorio Teams. Para ello vamos a dirigirnos a la opción de calendario dentro de nuestro cliente de escritorio de Teams. Vamos a dar clic en calendario y vamos a seleccionar el día en el cual queremos realizar nuestra reunión recurrente. Por ejemplo, 12 de septiembre se nos va a desplegar una pequeña ventana en la cual debemos agregar el título de la reunión, agregar a los participantes o los asistentes, establecer la fecha en la cual queremos que se desarrolle esta reunión, por ejemplo, 10 de la mañana y esta reunión tendrá una duración de 2 horas. En la parte inferior podemos establecer, por ejemplo, esta será una reunión semanal y automáticamente me salta la disponibilidad en la cual quiero que se establezca esta reunión desde el día 12 de septiembre hasta la fecha final que puede ser 21 de noviembre. Me dice que se va a repetir cada martes y voy a dar clic en guardar. Aquí estoy seleccionando que es una reunión en línea y al terminar esta configuración simplemente debo dar clic en enviar. Voy a esperar unos momentos y como pueden observar ya se encuentra creada mi reunión. Si me desplazo a los próximos días, la próxima semana, tengo aquí mi reunión creada. Aquí tengo mi reunión creada. Como se puede observar, se ha generado para cada martes hasta la fecha que se estableció como fecha límite. ¡Gracias! ¡Gracias!